Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 2 de la sesión 12 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a ver estructuras de datos, así una visión general para que veáis cómo se crean y qué conceptos hay involucrados en ellas. Y luego en el siguiente vídeo ya nos centraremos en una en concreto para trabajar más los aspectos prácticos. La primera operación para crear una estructura de datos, me da igual la estructura que sea, listas, colas, pilas, árboles, tipos abstractos de datos, cualquier cosa. Lo primero que necesitamos es reservar un bloque de memoria. Siempre vamos a trabajar con memoria dinámica porque todas estas estructuras de datos serán dinámicas que irán creciendo a medida que vamos recibiendo datos o que estamos procesando datos. Entonces la primera operación es la de reservar la memoria que ya hemos visto a nivel práctico cómo se hace. Le pedimos al sistema operativo, oye sistema operativo, quiero que me reserves memoria para tener un bloque de 20 bytes. Pues el sistema operativo te devuelve la dirección de memoria donde puedes almacenar tu información. Y en nuestro ejemplo habíamos visto que en el sistema operativo que tenemos nos lo devuelven el registro A0. Y esto lo representamos de esta manera. Representamos con un cuadrado el bloque de datos que puede tener el tamaño que nosotros queramos. Es un tamaño conocido porque lo definimos nosotros. Oye, quiero que sea de 10 bytes. Aunque ya sabemos que siempre me lo va a dejar alineado, con lo cual si le pedimos 10 bytes en realidad me da 12. Pero esto puede tener el tamaño que nosotros le pidamos y vamos a tener un puntero que me apunta a este bloque de memoria. Y esto lo dibujamos de manera genérica de esta forma. Y es que cuando trabajamos así de manera abstracta nos da igual cuál es la dirección que nos dé el sistema operativo. Lo importante es saber que tenemos un registro que apunta con el que podemos acceder a este bloque de memoria del tamaño que nosotros le hemos dicho. Y esto es muy importante porque este puntero, esta dirección que me apunta al comienzo de la estructura de datos, no la podemos perder. Si por alguna razón nosotros ahora machacamos este valor de aquí, pues hemos perdido esta dirección. Y ya no podemos acceder. Esto sería algo así como si tú tienes un amigo en una ciudad y en un papelito te escribe su dirección postal para que le mandes un paquete. Entonces imagínate que ese papelito, por lo que sea, tú no lo has memorizado y lo pierdes. Pues si tú pierdes su dirección postal, no tienes manera de enviarle ningún paquete. Sí, yo sé que él vivía en Madrid. Sí, pero Madrid es enorme. Hay muchos millones de personas. ¿A dónde envías el paquete? No lo puedes enviar a Madrid. Pues esto es igual. Si tú pierdes la dirección de tu bloque, pues estás perdido. O sea, ya no puedes acceder a los datos que tienes aquí en este bloque de memoria. Bueno, entonces imaginaos que ahora, bueno, antes de nada ya también para completar el resumen, ¿cómo accedemos a este bloque? Pues si tenemos este puntero, nosotros podemos acceder ya a este bloque, sabemos el tamaño que tiene y accedemos mediante los offsets. Usamos instrucciones load y store, load para leer y store para almacenar y tenemos que utilizar los offsets. Sabemos que el offset 0 será la primera palabra, el offset 4 será la siguiente palabra, el offset 8 la siguiente. Por supuesto, podemos acceder también a los bytes de manera individuales. Entonces, esto lo hacemos con lo que ya conocemos utilizando esta anotación. Pues un load a la dirección 0 a 0 o a 4 a 0, etc. Como ya, como una lectura y una escritura en memoria que ya sabemos hacer con todos los ejercicios que hemos hecho. Bien, imaginaos ahora que queremos crear un segundo bloque, un segundo bloque que puede tener un tamaño diferente. No podemos llamar directamente al servicio de reserva de memoria porque me machacaría el valor que tenemos aquí en el registro a 0. Porque este servicio me escribe en a 0 el nuevo puntero, la nueva dirección. Entonces, esta dirección no la podemos perder porque queremos acceder a estos datos. Entonces, lo que hacemos es que este puntero que tenemos en a 0 lo copiamos a otro registro o a otra posición de memoria. Esto lo he representado aquí en este dibujo. Si nosotros, antes de reservar, antes de pedir un nuevo bloque, decimos, oye, mira, yo el puntero que tengo en a 0 lo voy a copiar al registro S0. De manera que ahora tenemos dos punteros, el que teníamos antes en el registro a 0 que me está apuntando al bloque original. Este es el puntero original y ahora lo hemos copiado, la misma dirección de memoria la hemos copiado en el registro S0. Y esto lo representamos así. Tenemos un bloque que está referenciado dos veces. Siempre que tenemos un puntero que me está apuntando al bloque, decimos que ese bloque está referenciado. Entonces, los bloques siempre tienen que estar referenciados. Si perdemos las referencias, si perdemos los punteros, entonces ya no hay manera de acceder a estos datos. Bueno, pues ahora lo hemos copiado, con lo cual ahora tenemos ya estos punteros. Y ahora ya sí podemos decirle al sistema operativo, oye, sistema operativo, vamos a crear un bloque nuevo del tamaño que sea. La dirección me la pones en el registro a 0. Y lo que tenemos es esto. Tenemos ya nuestros dos bloques y sus dos punteros para referenciarlos. Son dos bloques que están referenciados. Si queremos acceder al bloque 1 lo hacemos a través del registro S0. Y si queremos acceder al bloque 2 lo hacemos a través del registro A0. Primero, usando las instrucciones de LOAD y STORE. Solo LOAD y STORE, porque esto está en memoria. Con lo cual la memoria solo podemos acceder con LOAD y STORE. Bien, pues da igual la estructura de datos que vayamos a crear. Siempre la primera operación es crear un primer bloque. Y esto lo hacemos de esta manera. Llamando al servicio de reserva de memoria del sistema operativo que ya lo sabemos hacer. Vamos a ver la siguiente operación. Imaginaros que ahora, pues este registro A0, que contiene una dirección, ¿qué ocurre si esto lo escribimos en esta palabra? Es decir, en este bloque que tenemos varias palabras reservadas, ¿qué ocurre si, por ejemplo, en la primera palabra, lo podríamos guardar en cualquier palabra? Pero, por ejemplo, en la primera palabra, la que tiene offset 0, ¿qué pasa si guardamos esta dirección? Bien, esto lo haríamos con una operación de STORE. Esta operación de STORE sería esta. ¿Qué ocurre si hago un STORE del registro A0 en la dirección 0, S0? Es decir, en la primera palabra del primer bloque. Pues lo que ocurre es esto, que estamos copiando el puntero. De manera que ahora tenemos en el bloque 2, tenemos el puntero que teníamos antes, el A0. ¿Veis? Este, el A0, que me está apuntando ahí. Y ahora, además, tenemos esta posición de memoria, me está apuntando aquí. Claro, ahora tenemos estos dos punteros. Uno está guardado en un registro y otro está guardado en una palabra de memoria. Pero, al final, es la misma dirección que está almacenada en dos sitios. Pues esto, cuando ocurre esto, decimos que el bloque 1 apunta al bloque 2. O, dicho de otra manera, los bloques están enlazados. Es una operación de enlace. Ahora, desde el bloque 1, podemos acceder al bloque 2. Entonces, de esta forma, una vez que ya están enlazados, si ahora el registro A0, pues ya lo utilizamos para otra cosa, metemos otro valor distinto, y ya perdemos este puntero original, no pasa nada, porque lo que tenemos es esta estructura de datos en la que hay dos bloques enlazados. Y ahora ya, esto es una única estructura de datos. Ya cuando los bloques están relacionados entre sí, ya no los llamamos bloques. Los llamamos nodos. Es la misma idea, son bloques de memoria. Lo que pasa es que cuando pertenecen a la misma estructura de datos, los denominamos nodos. De esta manera, aquí tenemos una estructura de datos muy sencilla, en la que tenemos dos nodos de diferentes tamaños, en los cuales, el primer nodo, tenemos un puntero que apunta al segundo nodo. Fijaros que todos los nodos están referenciados. Para acceder al nodo 2, aquí tengo este puntero, y para acceder al nodo 1, tengo el puntero en el registro S0. Los dos nodos están correctamente referenciados. Eso sí, para acceder al nodo 2 desde el registro S0, pues primero tengo que acceder al nodo 1. Aquí tengo que leer esta dirección de memoria, y con esta dirección de memoria ya puedo acceder. Es decir, que si yo no tengo esto, no puedo acceder directamente al nodo 2. Pero ese es otro tema distinto. Aquí, para acceder al nodo 2, pues tendré que acceder primero al nodo 1. Pero están referenciados. Es una estructura de datos que es correcta. Insisto que esta idea es muy importante. Bueno, pues ya con estas dos simples operaciones, creación de nodos, creación de bloques, pidiéndole la memoria al sistema operativo, y mediante esta operación de enlazado, que no es más que una instrucción de STORE para almacenar un puntero en alguno de los campos de mi nodo, con estas dos operaciones, creación y enlazado, ya podemos crear cualquier estructura de datos. Da igual lo complejo que sea. Da igual. Solo requerimos estas dos operaciones. Y estas dos operaciones, a nivel de ensamblador, ya las sabemos hacer. Que es invocar el servicio de reserva y hacer una operación de STORE para guardar el puntero y realizar este enlace. Bueno, pues, repitiendo estas operaciones y creando estructuras, formatos distintos de los nodos, podemos crear cualquier estructura. Por ejemplo, esta que os he puesto aquí. Aquí, os he hecho un ejemplo que vamos a decir que es como muy genérico, en el que he representado los nodos de diferentes colores para indicar que son nodos distintos. Cada nodo puede tener un tamaño distinto, puede tener unos campos, unos valores diferentes, cada uno el suyo propio. Aquí también vemos que los nodos pueden contener dos tipos de información. Una podría ser, vamos a llamarlo datos, que aquí no está puesto. Estos serían datos, que pueden ser caracteres, pueden ser números enteros, números flotantes, lo que nosotros queramos. Y por otro lado tenemos punteros. Dos tipos de información, punteros y datos. Los punteros contienen las direcciones a otros nodos. Así, por ejemplo, para acceder a esta estructura de datos, pues tenemos, partimos de la dirección que la tenemos en el registro S0, pues aquí accedemos a este primer bloque y de aquí, si leemos la primera palabra, que es el offset 0, pues lo que tenemos es la dirección de este nodo. A su vez, desde este nodo, en el offset 0, tenemos la dirección para este otro nodo de aquí. Y desde este nodo de aquí, en la parte de arriba, por ejemplo, pues podríamos tener, aquí tenemos un puntero para acceder a este otro nodo. Este nodo está referenciado desde dos nodos, desde este nodo y desde este nodo. Este, por ejemplo, tiene también, tiene un puntero que no está en el offset 0, sino que está en el siguiente, porque así lo ha decidido el programador, y me está apuntando a el comienzo de este otro bloque. En general, siempre que apuntamos a un bloque, siempre estamos apuntando a la base. Aquí no está explícitamente dicho, pero en general, cuando decimos que apuntamos, es que nos referimos que apuntamos a la dirección base de este nodo. Y ya está. Entonces, ya con esto podemos crear cualquier estructura de datos. ¿La estructura de datos que creamos? Bueno, pues ya depende del algoritmo que estemos utilizando. Ya depende si estamos haciendo un compilador, un ensamblador o... Ya depende. En esta asignatura no vamos a trabajar, no es el objetivo clasificar y analizar todas las posibles estructuras de datos que hay, sino enseñar los mecanismos para decir, mira, con estos mecanismos tú ya puedes crearte cualquier estructura de datos. La que tú necesites depende de tu aplicación y ya tendrás que estudiar asignaturas de algoritmos y de estructuras de datos. Aquí nos vamos a centrar en cómo podríamos implementar estas estructuras. Pues tú, por muy complicado que sea, sabes que, mira, yo para implementar esta estructura, lo único que necesito es saber crear nodos, es decir, reservar memoria dinámicamente y saber realizar estos enlazados, estos enlaces entre nodos, que simplemente son instrucciones de Store con el valor del puntero correspondiente. Y ya está. Entonces ya a partir de los siguientes vídeos, lo que vamos a hacer va a ser implementar la estructura de datos, la más sencilla que hay, que es la lista enlazada. Y veremos ejemplos, ya con código en ensamblador, de cómo podemos hacer esos enlaces. Pero insisto, que una vez que sepáis eso, podríais hacer cualquier otra estructura de datos porque se usan las mismas operaciones. Esto es todo desde Bihuan Academy. Que el RIGS V os acompañe.